López Obrador, todo este tema tiene que ver sí con Marcelo, pero pues con los frentes abiertos, con los incendios abiertos de López Obrador a lo largo, a lo ancho de este reino, con los empresarios, con la sociedad civil, en Morena, en el Congreso, en los organismos autónomos como el INE. Y miren, próximamente se le van a venir abriendo otros dos nuevos incendios o nuevos frentes, como les quieran llamar, con dos elementos que habían sido hasta hoy los más leales a la 4T. El gobierno de Estados Unidos, bueno, eso más que leal, pues en una relación, pues digamos, tóxica necesidad, ¿no? Y el otro, para que vean, muy importante, el ejército. Pero miren, para esos dos nuevos bomberazos tenemos a Marcelo Ebrard, el jefe vulcano, señores. No es canciller, es jefe vulcano contra uno, contra dos, contra tres o contra cien fuegos que le surjan esta cuarta transformación. El pasado jueves 15 de octubre, el extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena, Salvador Cienfuegos Cepeda, ya lo saben, fue detenido en Los Ángeles, California, a solicitud de la DEA, ¿no? El Departamento de Administración y Control de Drogas. Bueno, de acuerdo con algunos informes, el militar enfrenta cargos por tráfico, distribución, venta de drogas en Estados Unidos, cargos que ya fueron confirmados, que ya eso ya lo sabemos. Sin embargo, más allá de la evidente descomposición que puede darse a entender en el sistema, en el sistema en general, dejémoslo así, pues a la 4T le duele especialmente que haya salido un general implicado en esta clase de delitos, pues por dos razones. Primero, pues desconocían completamente cualquier operación estadounidense en contra de cien fuegos, ¿no? También lo hemos dicho. El gobierno de Estados Unidos, pues para unas les dice que confía y para otras, pues la verdad no les están diciendo nada. ¿Por qué será? ¿No? Bueno, operación, bueno, operación que no era nueva, ¿no? Este asunto de estar buscando cien fuegos. ¿Por qué? Pues primero nos dijo el presidente cuando surgió este caso, ¿no? Viernes 16 de octubre, me parece. Que sí sabía que la embajadora Marta, Marta Bárcena le había dicho, le había soltado algo de información. ¿Pero qué creen? Ahora resulta que la información de este caso aparentemente se sabía desde hace mucho tiempo de parte del embajador de Estados Unidos en México, Cristo Fernando. Él dice que sabía de la acusación de su país por narcotráfico, por el lavado de dinero en contra, pues del hoy detenido, el exsecretario, que desde el primer día que llegó como embajador a este país. Pero pues ya después nos corrobora nuestro querido Marcelo Ebrard en la mañanera que él no podía decir nada, pues por motivos de seguridad dentro del país y que le habían solicitado a Lando no soltar ni pillo. Pero bueno, según el periodista Salvador García Soto al respecto de todo esto, pues como represalia a esta falta de confianza y comunicación, México y el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA pidieron que se entregue un expediente con las pruebas. Me quiero, me refiero al gobierno de México, las pruebas que tuvieron para solicitar la detención. En caso de que se niegue la información del proceso en contra, las autoridades mexicanas podrían restringir la colaboración y el intercambio de información con la DEA. Es decir, estamos sacando las uñas porque no nos pareció que hubieran salido estos cargos y el gobierno ni enterado. Oigan, si nos están pasando la información día a día de García Luna, ¿por qué esta no? El segundo punto que es muy importante y por el que le duele mucho a López Obrador, a esta administración, la detención, pues es por algo muy evidente. Pues quedas mal con el ejército, sea como sea, quedas mal con el ejército porque si no sabes que la información, bueno, si el ejército no está, no sabía que el gobierno no sabía, pues se presta una mala interpretación. Si el gobierno hubiera hecho algo al saberlo, imagínense la que se le arma, porque este gobierno se ha convertido en un en una en un régimen extremadamente dependiente de las fuerzas armadas. No lo sabrán ustedes, pues hay para construir bancos, hay para hacer aeropuertos, hay para hacer para tener el control de aduanas para todo. Si alguien ha sacrificado sangre, sudor, lágrimas por esta transformación, pues ahí los tienen, es el ejército. Y ahora imagínense que todos estos cargos, que todas estas personas que pues siguen en activo en el ejército, pues varias de ellas, las de alto rango, pues de alguna manera tiene o tuvieron una relación, fueron puestas por el por el propio Salvador Cienfuegos. Así que imagínense el asunto en el que se puede estar metiendo este gobierno, no les pidieron hacer un aeropuerto, un patrullar, barrer lo que siempre se hace, construir bancos, hacer de todo, mantener los puertos, combatir hasta el sargazo, combaten el sargazo. Bueno, a cambio de su lealtad, el presidente y este es el mensaje que puede estar quedando ahí. Y ustedes díganme en los comentarios si les parece o no. Pareciera que el presidente ni siquiera fue capaz de advertir una investigación en contra de uno de los de los más altos mandos. Piénsenlo ustedes como sociedad, como sociedad civil, no hay ni siquiera la sospecha de que si los gobiernos de antes son corruptos, pues algo vamos a investigar a las personas que estuvieron en activo. Como que pareciera que para eso no hay tiempo, no hay inversión de parte del gobierno para descubrir malas operaciones. Pero bueno, hasta el momento, pues investigación que no se sabe, que no se supo, no hemos tenido ningún parte del gobierno de que si se está investigando alguna de las implicaciones que pueda tener la Sedena. Y eso puede explicarse perfectamente con esta necesidad de no estar picando a quien te está favoreciendo la transformación. Pero bueno, por eso hoy en la conferencia matutina, que esto sí fue conferencia porque estuvo Marcelo Ebrard, ya saben, habla puntual, pues el canciller de oro, el jefe vulcano tenía que, pues más que lavarle la cara al presidente, pues tenía que apagarle con una toalla el incendio que se le viene en rostro. Y se mostró, miren, muy firme. Es más, hasta presidencial. ¿Quién diría? Asegurando que otorgarán defensa consular que requiere el general. Y aún así, pues externaron muy enojados con los estadounidenses por no avisarles sobre el operativo. Miren, así lo dijo. ¿Pero qué hemos hecho estos días y en dónde estamos? Bueno, primero asistencia consular al general Cienfuegos por parte de las autoridades mexicanas, de nuestro cónsul, nuestra cónsul general. Desde el primer momento, porque tenemos que garantizar que tenga un debido proceso y su defensa y que no se acometan atropellos y abusos. Segundo, le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país. Y tercero, se valorarán una serie de acciones subsecuentes en función de las de los elementos que se vayan presentando a lo largo del juicio. Ahí es el mensaje y parte de lo que puedes decir de lo que dice Marcelo Ebrard, pues puede ir como ya saben, por varios lados. Piensen ustedes que de aquí al 3 de noviembre, pues vamos a estar ya sabiendo si es Donald Trump o si es Joe Biden el que va a gobernar allá en Estados Unidos los próximos cuatro años. Situación que pues imagínense ustedes una persona tan equipo Trump, tan somos amigues como Marcelo Ebrard, pues quizás al ver el escenario donde un Joe Biden termine como ganador en elección, pues a lo mejor le vendría bien estar haciendo un poquito de distancia con el gobierno, con la administración actual. No, no estar pues digamos como tapetito, como en algunos otros momentos, como en el tema migratorio, por ejemplo. Entonces eso puede ser una señal de que quizás si para allá van los vientos, pues en una de esas, pues Marcelo puede ir a ocupar el lugar de pues alguno de los que se van a deshacer de su puesto. Chapulinear y seguramente, como ustedes recordarán, pues ha estado sonando mucho para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces en una de esas le viene, no viene solo a apagar el incendio de Cienfuegos de aquí a lo que tiene tiempo, sino que se puede ir a apagar el desmadrito, el incendio, la hoguera que generó Alfonso Durazo con su administración que deja mucho que desear. Díganme ustedes, si ustedes piensan que por ahí puede ir el movimiento, si ustedes consideran que este golpe en la mesa que da Marcelo Ebrard, pues es más simulación, si sí tiene una intención. ¿Y qué va a pasar con las Fuerzas Armadas si es que verdaderamente hay una red de colusión al interior? ¿Cuál será la decisión que ha de tomar el gobierno? El gobierno que tanto depende de las Fuerzas Armadas. No porque las Fuerzas Armadas sean malas en esencia, pero puede haber casos de corrupción. Eso no se va a perseguir, eso no se va a investigar. Ah, claro, que no investigamos en otros lados, ¿verdad? Bueno.